Vino para el reencuentro con Leonardo César Montero. ¡Bienvenido a la Argentina desde el móvil! ¡Pepe Pompín! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Hola, Benito! ¿Cómo te va? ¡Hola a todo el equipo! ¡Hola, hola, hola! Te traje tanto este tiempo. Si bien nos mandamos mensajitos, vos sos un conejo que manda muchos mensajes. Sí, 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 mando WhatsApp todo el tiempo. Todo el día. WhatsApp, 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 WhatsApp. Estás en la redacción. Estoy acá en los archivos, porque tengo algo muy importante que decir. Música de suspenso, por favor. ¡Ah, maneja todo! ¡Ah, viene con pretensión! Perdón, decíle a Mauro que no me interrumpa. ¡Ay, pica con mano! No sé, escuché ahí que dijo que no sé qué cosa que estaba diciendo. Está bien, pues no escucha, fue el otro. Está resfriado, ¿no? Que está resfriado, dijo. Perdón, no interrumpa, porque yo no voy a interrumpir cuando usted hable. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hay pica de staff. Sí, atención. No, porque siamos del staff anterior, nos tengan que mandar ustedes. ¿Pero qué le pasa? Le comiste una zanahoria. A mí se tragó la zanahoria. Chico, le llega a las redes, dice que es el bicho que está ahí hablando. La gente no sabe. Lizzy te dijo bicho, ¿eh? ¡Uh! El enemigo del amigo, vino, se te está... Sí, está todo mal. No podrías. No, no, son yo, son las redes, dice. ¿Qué es el muñeco que pusieron? ¡Qué grieta, eh! ¡Un coñeco, dijo! Esta es la verdadera grieta. No es un muñeco, es un conejo y no es de pacoa. No sé, exacto. Yo voy a dar los números reales del programa de AM. Ah, números reales, números... O sea, data dura. Lo voy a dar los números reales. Los gastos, los costos del programa. No. El talento, las cosas que se hacían. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? ¿En qué gastamos, Vero, acá, en este programa? No, nosotros no. No, acá no. No, acá, pero vos hiciste una investigación a lo Mauro Zeta, querés decir. Vos sos de la escuela de Mauro, de Paulo... Exacto. Vengo a investigar. Vengo a investigar cómo se manejan las arcas de este programa. Las arcas. Está haciendo el hueso, está haciendo el hueso el conejito loco. Perdón, ¿conejo qué? Perdón, 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 ¿qué? Llamame a un escribano, por favor. ¿Puedes identificarte que no te conozco? ¿Nombre? Trepe. ¿Apellido? ¿Apodo? Pompín. ¿Edad? Ocho. ¿Señas particulares? Ocho, ¿cómo? Ocho años, tiene claro. Bien largas, las orejas. Hacía de la cacerola, mamá, este. Está consiguiendo de papas y zanahoria. No, picante, me gusta, ¿eh? ¿Causas en trámite? ¡Oh! ¿El prontuario va a sacar? Eh... Eh... Hablá, Pompín. Te quebraste, ¿no? Está consiguiendo. Perdón, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene información, yo también la tengo. ¡No! Lo está amenazando. Esto es muy fuerte. Yo no sé si me banco eso. Sí, sí, sí. Me banco los ojos, pre-todo, pero esto... ¿O qué de qué hable yo anticipadamente de tu casamiento? ¡No! Me está carpeteando. ¿Me está carpeteando? El famoso... O con tu campamento con Minujín. ¡Oh! O con el catering de tu casamiento. ¡No! Me parece que alguien... Alguien le bate la data, Pompín. Alguien le está mirando data, ¿eh? Y no es Lizzie. Lizzie no es. Lizzie está acá. No, yo no soy, me encanta. Este tipo que está ahí haciendo denuncias, no, me invitó a salir. ¡No! ¿Pompín te invitó a salir? ¡Pompín me invitó a salir! ¡No! ¿Cuánto fue eso? Ah, no sé, estaría en pedo. ¡No! ¡No, no! No te dejes avasallar así. No te dejes avasallar así. Cuando te pagaron, mi amor, cuando te pagaron la indemnización, que te rajaron de acá, tenía seis zanahorias y me invitaste para ver qué queríamos hacer. Pero no cuentes. ¿La pasaste bien? ¿La pasaste bien o no la pasaste bien? ¡Qué conejo loco, eh! Y la verdad, debo reconocer que sí. Igualmente sí. Se quedó con la música de esa época. ¡Está retro, está retro! ¡Está retro! Yo es temático, yo es temático. Es temático, es un conejo. Mirá cómo baila, aparte. Es un gran bailarín, ¿eh? No, bueno, mucho de relletón, no le metes. Mirá, mirá cómo se hace con la pelvis. Le gusta la pelvis. Él siempre fue muy pelvero. Sí. Elvis, Elvis pelvis. ¿Tiene Parkinson, chico? No, nada del tema del rock. El romance con Lizzy, ¿no? Ah, hablemos de eso. ¿Estás enterado? Bueno, vos hablas de tu vida, querida. Yo no tengo por qué decirte a vos. Bueno, pero contá un poco. Está bien, no me cuentes, Lizzy, pero... A los que somos tus amigos, contanos. Eh, ¿qué dices, Pepe? Perdón, yo pensé que iba a estar Nicole. No. No, 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 no. Nicole no está. Perdón, Marley. Están preparando el programa para el domingo. Ah, entonces vengo el domingo. No, pero el domingo no está. ¿Cuál es la diferencia entre Nicole y yo, Pepe? Claro. No, con vos no es la cosa, Dalia. Vos sabés que a vos te quiero, te amo, yo divina, hermosa. Ay, con Lizzy. El saludo al sol. Es con Lizzy. El saludo al sol. ¿Te acordás? Sí. ¿Y cuál es la diferencia de Nicole conmigo? Nicoleta. ¿Me gusta? Nicoleta. Sí, Nicoleta. Hola. Nicolina. Es Nicolina. Ah, Nicolina. Pepe Pompín, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Ay, bien. Estresada. Termino en la cama. ¿Se te nota? Se te nota. Ay, ¿no me harías unos masajitos? Sí, pobrecita. Es que estoy muy cansada. Mire, camioneta, gimnasio, las nenes. Las nenes. Las nenes. Las nenes. Las nenes es genérico. Sí. Todo. Easy Crawford, autopista, no hay más. En la cabeza de quién hacer un programa de más, ¿o no? Escuchame una cosa. Hablame en otro idioma que me enloquece. ¿Qué parte de Europa estuviste? Estuve en Montandéluar. Estuve en Rusia. Estuve en Rusia, en París. Y bueno, contame, decime el nombre de cada ciudad. Eso me gusta, eso me gusta. Ah, se calienta con ese conejo rarísimo. Es un conejo turista. Buena, altavolta, argelia, benita, guana, tababa, polutiva, cabrón. No, pero no, feliz domingo, para, feliz domingo. Burundanga. ¿Dónde? Altavolta, en la heladería. Estuve en la heladería. Ahora, un con... Afganistán. A casa podés venir, que tengo un planiferio para mostrarte que te gustan. Tienen muchos perritos, muchos perritos. ¿Cómo se llevan los conejos con los perritos? Y nos llevamos bien, nos llevamos bien. Ay, no, a los míos les encantan los conejos, se morfaron cuatro. ¡No! No, 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 Lisián. No, no, no le conviene ir. No le conviene ir a ese conejo, no, no, no le conviene ir. Chao, listo, vuelvo con Dalia. Hagamos saludos al sol, Pepe. Hagamos saludos al sol. No, yo siempre con Pepe a la mañana, desde que pese a M, nos hacíamos unos saludos al sol. ¿Crees que lo haga? Sí, replica, otra vez saca el zapato. ¿Cómo está la atleta, eh? ¿Cómo está la atleta? ¿Vos hacés saludos al sol, Vero? Es el yoga. Yo saludo a los vecinos. Pero claro. Pero antes de empezar a M, me hacía un saludo. ¿Y te lo hago? Sí, pero el conejo lo hace. El conejo es muy plástico, ¿eh? Es del mismo nivel que el flip-flap que hiciste. El conejo es muy plástico. Es muy laxo el conejo. Es más tranquilo el saludo al sol. Ahí se, a ver, porque para sí tenemos el plano de los dos. Ahí está. Ahí va arriba. No tiene brazo. Pobre conejo, no llega. Es como un tiranosaurio rey. Dale, da el tiro. Se lo guarda, conejo. Uy, esto es muy difícil, ¿eh? Ahí va. A ver el... Ay, no quedó atrapado el conejo. No se lo ve mucho. La cintura, la cintura. Está muy bien, Dalia. Qué lógicamente. Ahí vive gente. Acá vive gente. Acá, preciosa. No, no se nos fue aquí. Hay alguien, ¿eh? Muy bien, Dalia. Eso todas las mañanas. Todas las mañanas antes de empezar AM. ¿Dónde? Van a decir, bienvenidos a la quinta temporada de AM. Así un saludo al sol. Mira, qué guay. Exacto. Recordando. ¿Vos haces algo antes de empezar el programa? Sí, la... Sí. Se toma un café. Chacala, hace pichona. Se toma un café cortado todos los días en el bar del Canary. Siempre una pichona. Una pichona. Dos, catorce, veintitrés es la pichona. Y un café. Lo arma, o sea, le pone en el micrófono. Todo dice, tú iré al baño. Siempre. Siempre el mismo toque. Y Coca también se toma... Una pichona. Una pichona. Me tomo una orinoterapia, no. Me también, me tomo con Mauro un café cortado del bar. Siempre. Mirá cómo te cambió el staff. De repente tenías un staff que te hacía yoga y ahora tomas café. No te metas con nosotros, Dalia, porque hacemos puré. Claro. Y Lisi hace de todo. Perdón, perdón, perdón. Yo si bien llego me cacheteo para desfigurarme un poco, porque yo soy divina. Qué buena cosa. ¿Verdad decirme cacheteo? Sí, Pompín. No se metan, por favor, con Dalia. Gracias. ¿De acuerdo? Eso. Gracias. Está viniendo Leo. Tenemos muchas sorpresas para él. ¿Qué posible? Es un programa. Hoy le hago divanes. Él nunca hizo diván porque viste cosas. No le gusta. No, no le gusta. Dice, yo tengo un problema, me lo consulto a mí mismo y lo resuelvo. Yo me lo resuelvo a mí mismo. Es muy moria, es verdad. Como soria. Exacto, no le gusta. No. Viste que está re vegetariano, así que... No, 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 no. Bajó seis kilos, ¿eh? Sí, si bajó seis kilos, los tiene todos alojados en la cola, parece. Qué teco raro. Leo, hay que decirlo, ya que vamos a sacar los trapitos al sol, que va al gimnasio los fines de semana. También. Que también te habla de un... Una presentidad. Sí, un top. Un top. Un top criminal. ¿Por qué no traemos a Fernando Bravo y a Tete Cutaroli y hagan un homenaje? Eso lo tenemos pensado para la semana. Ah, ¿por qué no hacemos una cosa? Por ahí hay que recordar el pasado también. ¿Por qué no hacemos un móvil a la calle y vamos a la casa de un famoso, bien lejos, bien lejos, bien lejos? Y aparte eso lo hacía Pia hace años. Antes de Pia lo hice yo, mi amor. Y eso lo hizo Connie en el 93. En el top ten lo hacía yo, me metí en la casa de los famosos. Mira, qué bárbaro. Me copian. Pero a mí los famosos me pagan. No voy gratis, querida. Te quiero decirlo, nadie inventó nada. Nadie inventó nada en la tele. Eso es para... O sea, ¿están diciendo que Pompín está hablando de más? Sí, obvio que está hablando de más. Lo que hace Lizzie lo hace muy bien, Pompín. Perdón, perdón. Está bien. ¿Cómo, cómo, perdón? No escuché bien. Connie soy Connie. Por favor, para mí le dio la ginebra. No, yo creo claramente que acá hay un internet. Acá hay un internet. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No hay que hacer esto, pero bueno, veo Pompín que... Tenés razón, yo no... Prometo que digo esto y después no digo más nada. ¡Ay, qué lindo! Pensé que iba a venir a un programa donde iba a haber información, cámara oculta, realmente una investigación profunda, con un periodista serio. ¡Ladrones! No sé qué querés, el helicóptero de edad. ¿Qué querés? ¡Qué tengo! ¡Nada! ¡El dron! ¡Sago al sol! Bueno, pensé que antes decíamos que fresquete, tampoco. Un éxito, un éxito. El bulo infernal.